En la luna llegan a la luna y desconectan el teléfono, por cierto. Me quedan dos minutos, desconectan el teléfono y desconectan el internet, desconectan nada, se cargan, no tienen dirección postal. Y la verdad es que se lo pasan muy bien ahí arriba, y esta canción es sobre esa, su vida ahí arriba. La canción se llama A veces. Está en venta señores la canción, si quieren pueden comprársela después de esta canción. La canción se llama A veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!